A mí lo que más me gustó de ser padrino de Santos fue que pude conocer la cancha del estadio, que era un gran sueño. Para mí era como algo imposible, como que nunca se iba a poder y pues se me dio. También pude conocer a prácticamente todos los jugadores, que también era un grandísimo sueño y que también lo pude lograr. A mí ser padrino me ayudó en aprender el sistema Braille prácticamente por completo y ser una mejor persona, aprender más de fútbol. Alguna anécdota que más me gustó fueron los nervios antes de cada protocolo. Se sentía como unos nervios, unas mariposas en la panza y yo pensaba y sentía y creía que me iba a equivocar, pero ya cuando iba caminando hacia el árbitro ya el nervio se pasaba y tenía que hacerlo bien y se me olvidaba todo y salía y pues ya. Bueno, ahora mis siguientes metas son, primeramente a corto plazo yo quiero ganar Colima 2019 en la Paralimpiada. Tengo carreras, tengo competencias, esperemos que también se me pueda dar el fútbol y mis metas ahora son ganarlas. Yo le quiero decir al siguiente padrino o madrina es que lo disfrute mucho, que no se pongan nerviosos en el protocolo como ya lo dije, que sean un ejemplo, que sean guerreros y bueno, toda la suerte para ellos. Tú también ponte en modo guerrero.